¡Hey! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y el día de hoy tenemos a WKMASROMANCE con el tema de DANGERS. O DANGERS, perdón, DAGERS. WKMASROMANCE es un tema que he reaccionado ya un par de veces por el canal y es un grupo brutal de metal moderno, como queráis llamarlo. Y bueno, vamos a darle, ya que han sacado un tema hace dos días. Vale. Empieza ya con una intención, ¿eh? ¡Ugh! ¡SUSCRÍBETE! 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 Pero... Quizá me estoy equivocando, ¿eh? Ponérmelo por los comentarios porque... no lo sé Ya lo voy a buscar ¡No! Sur Doch Ya está Tipo que se habla en el videoclip Me tiberco mucho Porque va haciendo cambios Son todos los efectos. Y en tal... Esto lleva muchísimo furioso Así que, claro, es sería muyふ f calf Súper, mi enhorabuena porque me hace malo. ¡Wow! Me ha encantado, la verdad. Les pondría un 9, ya que me ha parecido increíble. Y con la aparición de Steve, no sé si es el de pelo largo, yo diría que sí. Porque tiene toda la pinta. No sé, me ha parecido increíble. Y pues eso, gente, que si os ha molado el vídeo, por aquí arriba os dejo en la lista de reproducción con más reacciones a metal. Y bueno, ya sabéis, si os ha molado os podéis suscribir, dejar un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!